¿Qué tal gente bonita de youtube? El día de hoy vamos a hacer agua de pepino, sin limón nada más pepino, necesitan pepino tiernito, lo lavan bien, le ponen azúcar, agua y listo. Una vez que lo dejaron moler, por un minuto, lo cuelan, fueron 4 pepinos pequeñitos para 2 litros de agua, entonces hacen el resto del pepino, hacen el resto del pepino con su azuquita, depende que tan dulce les guste, ya les puse 2 de éstas, y su agua, yo usaré 2 litros. Si van a usar chía, póngansela después de haberla molido, porque si la molen con la licuadora, agarra un sabor el agua medio a pasto, y si, si la molen en la licuadora, la semillita se hace más pequeñita, pero el agua agarra un sabor diferente, así que no se las recomiendo, mejor póngansela así, dejenla reposar en una hora, para que las semillas se incorporen con su agua, y tomen las vitaminas necesarias. Una vez que tengan todas las mezclas de los 2 litros de agua, la vacíen en su contenedor, agítenla bien para que agarre el sabor para el agua.